Muy buenas gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo vídeo en una... Start duel, abecedario, con... Persephone, nos toca contra Anur, vamos a salir contra Anur, señores, vamos a ver... Qué tal sale la partidita, vamos allá, a ver, vamos a empezar con este starter, el bug... No sé si haremos un bug de death, probablemente sí, eh, ya veremos, pero puede ser... Y contra un Anur, una Aegis puede salir bastante fino, eh, también un Medi... Creo que vamos a ir a Aegis, por si nos enchufa una buena ulti, la Aegis puede salvarnos el culo, que quita muchísimo... Una ulti probablemente nos mate de 100 a 0, tal cual... Así que... Vamos a subir las tres skills, por si acaso... Que los Anur son mucho de saltar a la cabeza, míralo... Bueno, no está mal el comienzo, le hemos bajado media vida... Y no tiene muchas potis, eh, tampoco, o sea que guay... Ahí está, salta a la cabeza, clásico... Bueno, creo que muero igual... No, por poquito, eh, por eso, por poquito... Tengo buenas potis... Lo malo es que no creo que pueda... Presionar suficiente aquí... ¿Me mata? No... Pero se lo robo... Por los pelos, la verdad es que por los pelos... Me lo llevo... Hemos arreglado un montón... Nos largamos... Es que Anur es un pick que hace un poquito de daño, gente... Un pelín, un pelín... Se ha comprado todo esto Medi... Es importante tenerlo en cuenta... Ahora va a intentar robarnos el blue... Así que vamos a intentar defenderlo también... O no... No ha venido directo... Estará en el suyo entonces... Probablemente esté en el suyo... Vamos a hacer esto nosotros tranquilos... Vale, perfecto... Perfecto... Ya no tenemos a Aegis... Por eso sí que hay que ir con cuidado... Porque el próximo salto que nos dé en la cabeza... Estamos muertos... Así que con cabeza... Tenemos que jugar nosotros estos plays... Menudo daño tú... Que maneja... Ahí está... Hay gente bastante previsible... Este... Pues... Lo es... La verdad... Es bastante previsible... Y buscándonos ahí... Un poquito más agresivo encima... Ok... No le he dado de milagro... De milagro no le he dado ahí... Hay que irse... Y me queda poco para el Book of Tote... Iremos Book of Tote... Segurísimo... Qué miedo... El daño de Anur... Pero bueno... Estamos bien, ¿no? Dentro de lo que cabe... No sé por qué perdemos en farm... De level... La verdad... Porque nos hemos robado el buffo en realidad... Entonces no entiendo cómo... Algo habré perdido en algún momento que no he visto... Algún minion se me habrá quedado para atrás o algo... Pero en realidad... No sé... Estamos bien... Estamos bastante bien... Hay que intentar poder... Conseguir el próximo red... Que... No promete en exceso... No promete en exceso... También es una puta que el tío no salte encima... Saltemos nosotros súper previsible... Y luego nos puede meter un impale... De poke... O simplemente de... Bueno... Sin más, ¿no? Un impalecillo... Ok... Se muere el también... Uno por uno... Yo creo que nos renta, la verdad... Uno por uno a nosotros nos compensa... Está jugando súper yolo... Hemos tirado muy buena Aegis, la verdad... Si no moríamos... Cien por cien... Y ha salido bien... Ha tirado ulti... Ha tirado todo... Y ha muerto igualmente... Nosotros nuestra Aegis... Bueno, no podíamos hacer nada más... Simplemente teníamos que hacer eso... Ha sido el play correcto... Lo hemos jugado bastante bien... Y ya está... A ver qué podemos hacer ahora... Ahora simplemente esperar un poquito... A ver qué podemos hacer... Y ya está... Se lo ha llevado él... El red da mucho daño... Hay que ir con cuidado... Y para nosotros se ha flipado... No sé por qué ha creído que podía hacer ese play... La verdad, pero bueno... Bien para nosotros... Bien para nosotros... Bien para nosotros... Porque acaba de perder el red... Así que... Guay... Se ha confiado... Estaba muy low de vida... No podía tanquearnos... No podía tanquearnos ahí el hit... Así que... Simplemente... Bien para nosotros... Ha pasado con él... Un poco raro... Un poco raro lo que haga pasar ahí... Pero bueno, da igual... Vamos a por el buco de dead... Aún no nos llega por cierto... Pero iremos en algún momento... Y luego tendremos que comprar algo de defensa física... Probablemente un breastplate... Para tener ya el full cooldown con esto... Yo creo que estará bien... Sinceramente... Y que nos da mana... Por lo cual está muy bien tener un breastplate... Así que guay... Guay... Vamos a timear esto... No consigo dar el hit bien... Vamos a agarrarnos un poquito... ¿Qué hace? ¿What? No sé... No sé por qué quería hacer ese play... La verdad... Se le ha ido la puta castaña mucho... Se le ha ido mucho la castaña... O sea... Por hacer una wave... Proxy... Ha hecho esa mierda... Y nos viene bien la verdad... Nos viene bien porque... Joder... No es un matchap agradable para nosotros este... De luego... O sea... Estar contra una nur no es un... No es un matchap agradable... Así que... A ver qué podemos hacer... Mmm... Kusari... Mejoramos un poquito más... Mejoramos con esto... ¿Qué pena? ¿Vas a agarrarnos un poquito? ¿Qué pena? ¿Vas a agarrarnos un poquito? Ah... Adiramos medii... Y me mata... Creo... Uf... Ese medii la salva al culo basto, eh... Ese medii la salva al culo basto... Vamos a pillar... Pues no sé de momento nada... Si estamos bien... A ver si estamos bien... El blue está a punto de salir mi blue... Vamos a hacer esto rápido Quiero tener el cooldown pronto Y bueno, de momento estamos aguantando Bueno, no estamos aguantando, estamos ganando No de mucho Pero bueno, está bien Vamos a ir ahora por el breastplate Para que no nos pueda reventar la cabeza como está haciendo Él a nosotros Nosotros a él no le quitamos suficiente Por eso mismo, entonces Hacemos lo mismo y ya está Esto va a ser una partida larga Básicamente es imposible hacer una partida corta Contra un tío como Anub, ¿sabes? Bueno, si eso ya el personaje salta cuando quiere, ¿sabes? Tengo que utilizar esto para pushear Las plantas que tengo aquí Qué mierda, coño A ver No ha estado mal esto ¿Lo hemos forzado a irse? Perfecto Quería dar la sorpresa al tío El tío quería dar la sorpresa Va a quedar aquí un poquito Y el para nosotros Se ha confiado Y nos regala una kill Y pierde un par de waves Así que bien Vamos al breastplate rápido Ahora tendremos que ir a por anti-healing, creo yo Tengo que comprar activos Ha comprado un Sander Por cierto, vamos a comprar un Beat Si acaso Nunca sabes cuándo puede ser útil Y bueno Tenemos ya el cooldown El 40% cuando tenemos el blue Y cuando no Pues tenemos bastante Está bien Va a ir a por ASI Así que vamos a por anti-healing Lo antes posible Y nada, a ver Esto le queda poquito al red Le queda poquito ¿Cuántas veces va a hacer el mismo play este, tío? Me pregunto yo ¿Y cuántas veces se va a cober el mismo play? Se ha hecho el red Pero me da igual Voy y lo mato a él O sea Muerto Y para nosotros Eso es torre Que se palmará con los minions solo Yo vaqueo Y seguimos Tirando skills al aire Para cargar más semillita Gente Se ha comprado executioner No así al final Se ha comprado penetración Para tener más daño Una build con un montón de ataques pit 1,7 ya en este minuto de partida Es una burrada Pero bueno Bien para nosotros Y le hemos metido el bueno play Hemos ido por el camino correcto Y estamos bien La verdad Uf Esa última cuenca No voy a engañarse Tío De una serie de mis salud Qué pena Qué pena La verdad Estoy tan tranquilo Con el buco de death Tío No he tenido que tirar activos Ni nada Porque es que Es como una ejid más Prácticamente el buco de death Sinceramente Si no hubiera tirado Esa última cuenca Estaríamos súper bien O sea pillaría el anti-healing Ready Vamos a level 17 Vamos muy bien de level Y muy bien de pasta Vamos muy bien de pasta Ok Ok Y el para nosotros Se ha quedado delante De 58.000 plantas Con la explosión del 3 Pues Hago pupa La verdad La verdad es que hago pupa Vamos a hacer el red aquí Ahora nosotros La primera vez que podemos tener No tener el red Porque realmente no puedo pillarlo Pero podemos hacerlo No puedo presionar a la torre A limpiar la wave Así que nada Vamos a hacer el buffo Para que no lo tenga él Como tenemos blue No podemos pillarlo Pero al menos podemos quitárselo Porque ir ahí a presionar Y pegarle dos básicos a la torre La verdad es que no va a petar Me he comprado un polinómico Me he comprado un polinómico En esta partida Yo creo que polinómico Puede ser realmente clave Se ha comprado el sander Es una buena opción La verdad Es una buena opción Para romperme el escudo Pero Bueno Estaba ready Estaba ready gente Vamos a ir polinómico ahora Ya directos Para poder pegarle a la torre También y reventarla Vale bien 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 Nos llega para el full poli Pillaremos el blue encima Porque el red No vamos a poder pillarlo en años Y luego si que cogeremos el red ya El próximo creo que ya Si podemos pillarlos Si vamos bien en la partida En plan Si seguimos así Si el tío gasta la ulti Antes de Antes de eso No puede hacer tanto La verdad Si Antes de mi ulti Porque no se ha comprado bits Entonces tiene su ulti Para evitar la mía Es la única opción que tiene Y yo voy con un montón de cooldown Por lo cual realmente Y el para nosotros Y esto yo creo que si que corre Esto si que es urgente Y esto si Yo creo que esta vez si Vamos a cargar ahí el polinomicon Bueno si le doy a una puta planta Con el polinomicon No me ayuda A ver No me ayuda nada Pero bueno bien Está jugando Lean A ver que pasa Y no pasa nada la verdad Vámonos Vámonos Compramos esto Nos ha saltado el buco de dead Pero aún tenemos los activos Es que no estoy gastando activos Porque no lo estoy viendo necesario Simplemente podría tirar Una exis preventiva A ese salto Porque no tenía yo Para esquivarlo Pero aún así es que Me daba igual Me daba igual Vemos full build ya Acabada Y ahora mismo tenemos 40% de cooldown de base Podremos ir a por el red Y tener 40% de cooldown Y el red Eso es mucho daño Vamos con 700 de power En esta build gente Es mucho power Se ha hecho el fire Bueno No es que me importe mucho Ya lo veis O sea No va a tirar ni la torre De hecho quiero hacerme el red Backear Comprar la poti Y ponernos agresivos Con poti y red Que nos dará el máximo de PS Que podemos tener Que es básicamente Prácticamente one shotearlo Sinceramente Seguramente ahora mismo No lo one shoteamos Pero lo dejamos bastante Eso rápido Tenemos unas potis Para algo de sustain Un poco extra Está bien Y nada Vamos para allá Vamos para allá Ahora él tiene un poquito De sustain del fire Que siempre ayuda bastante Pero nosotros tenemos Comprado anti healing Así que no es para tanto Para nosotros Hola Se ha baqueado No sé dónde Pero se ha baqueado Por ahí Vamos a curarnos Es que esos polinomiconazos Gente tan guapos Están guapos Los polinomiconazos La verdad Kill para nosotros Y victoria Señores Que nos llevamos Con Persephone Contra una nur La verdad No era una partida fácil Para nada Sinceramente Era una partida complicada Una nur es un pick muy fuerte Persephone no lo es tanto Pero hemos jugado sólido No se ha comprado bits Que tendría que haberse comprado Probablemente Se ha comprado med y la ha salvado En algunas ocasiones Pero el bits te salva más Así que bueno Si toman malas decisiones Nosotros la aprovechamos Y nos llevamos la victoria Señores Una buena victoria Sinceramente Vamos a ver un poco Las stats de la partida A ver Las stats son 24.000 A 14.000 de daño Hemos hecho muchísimo más Pau Además del healing Que nos hemos hecho A nosotros mismos Que no se cuenta Pero vamos Ha sido una partida Bastante bastante potente Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y no me la próxima Master Duel Gracias Dario Hasta luego